Hola pequeños guerreros, hoy les traigo un video tutorial, de como instalar y el nivel modificado, para los paquetes de semillas de todas las plantas. Primero lo primero ya descargado el archivo, se van a la carpeta descargas, luego comprimen el archivo, y le dan en la opción, cuto cortar, y se lo llevan hasta la carpeta levels, después aún no lo pegan tienen que pegarlo en la carpeta akc, ya en esa carpeta, se van a un archivo que ya se descomprimió, y copian el nivel, porque comprimirlo si no copiarlo así nada más, porque, al hacer lo mismo como un nivel modificado, este va a decir, error al copiar el archivo, es por eso que es la mejor manera de que se pueda copiar el archivo, ahí después de pegar el archivo de la piñata, eliminan el archivo del nivel original de los rompejarrones, para que así el juego pueda leer, el nivel modificado, ya después de hacer eso se van al juego, y le dan en la sección de rompejarromes en el nivel 1 del antiguo egipto. Si hiciste todo bien pues jugarás el nivel y tendrás tus paquetes de semillas, espero que te haya servido el video tutorial, cualquier duda estoy a la orden, suscríbete si te dio el nivel y compártelo y darme un poderoso like. Nos vemos en otro video, soy Zenzy Gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!